Son las 5 de la mañana y no me ha salido ni una carrera. Mejor me hubiera quedado durmiendo en la casa. Ah, no, si una peladita vive. Mamá, ¿qué moto? La orden, con aire acondicionado. ¡Ay, añota! ¡Claro, llega! ¡Casca mío! La nena, hoy no comió nada, pero ahí me comí una mojarra con un zancocho de costilla de hueso. No, ¡casco mío! Te estoy diciendo que no comió nada, pero ahí me comí también. Más tarde me comí un zancocho de mondongo con bocayico. ¿Casco mío? No, no comió nada. Después me comí, niña. ¡Niña, suéltame un poco! ¡Ay, mi sargento, pilla! Ahí viene mi primer marañita. Para, para, para. 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 ¿Por qué la niña viene sin casco? Abríllese, por favor, bajete la moto. Bájate, bájate, bájate. La niña viene sin casco. ¿Por qué no me lo pediste? Bájate, bájate, bájate la moto. Si no la gente tiene. Si no la gente tiene. Si no la gente ya no me pidió el casco. Yo lo trae en la mano y ya se lo pidió pedírmelo. Niña, ¿por qué no le pediste el casco al señor? Esa moto va para los patios. Hema, no lo estás haciendo el casco mio. Mio no me importa el imumpiste el casco mío. Por eso vaak y no me importa elimis es una cosa. Te llora el este, pero no sea que la niña está. Te llora el este, pero no sea que la niña está. ¿La gente no se le va a caerna? Ya lo hice. 8, 12 y 3. mamá que moto a la orden con aire acondicionado con aire wifi para marrón y marrón a un emotivo armario para marrón 3 hoy no ha comido nada y 3 y 3 por qué la niña viene sin papeles la niña no comió nada pero a él me comí que tronco de mojarra con sopa de hueso la niña te estoy diciendo que no comió nada pero a él me comí un azón un sancorcho de costillas con sopa de hueso y tres ¡Ah, me voy a mandar a llevar el alo! ¡Aco mío! ¡Aco mío! ¡A mí no le voy a llevar el alo mío! ¡Allo! ¡Yo pagazo mío! ¡Díganle en bondad! ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno!